Amanecer Amanecer Y ver tu rostro sonreír Es un placer, un privilegio para mí Buscar la luz en el fulgor de tu mirar Es despertar con el amor Mirar que el sol en tu cabello se anidó Y la alborada en tu sonrisa se escondió Ver que mi verso tiene un ritmo y un color Es un placer Amanecer Con la importancia de saber que soy de ti Que pertenezco solo a ti Que nunca más mis sueños fríos sentirán Es ya tener un porvenir Amanecer Y ver que tengo junto a mí Lo que hace tanto, tanto tiempo pretendí Es un placer Un privilegio Para mí Lo que hace tanto, tanto tiempo Es un placer Para mí Amanecer 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 Y ver que tengo junto a mí Lo que hace tanto, tanto tiempo pretendí Es un placer, un privilegio para mí Es un placer Es un placer Un privilegio Señor, si usted supiera la vergüenza y la envidia que me daban los señores Cuando me decían manzanero Si usted supiera cuantas cosas se ha agarrado con las canciones de usted Y yo nunca había agarrado nada Pásate por cierto, Cristo Muchas gracias Para mí Los dejo en compañía de esta encantadora Gracias